El pueblo, unido, ¡ahá será el video! El pueblo, unido, 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 unido. El pueblo, unido, 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 unido. El pueblo, unido, 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 un A nuestro país, ante tanta injusticia, ante tanta sangre derramada injustamente, el día de ayer nos fue arrebatada una vida estudiantil más, nos fue derramada mucha más sangre. ¿Cuál es el diálogo que dice a profesar el gobierno? ¿Cuál es el diálogo que tiene otra autoridad universitaria? Que esta gente del gobierno es tan cobardes que nos ataca de noche, no tienen los huevos para atacarnos de día. Pero aunque nos han atacado de noche, los muchachos los han atacado de noche, su sangre ha sido derramada, no nos vamos a rendir y vamos a seguir en las calles, porque las calles son del pueblo y las universidades como Lunán y los Poli son de los estudiantes y nadie nos va a sacar de ahí. No, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!